Gracias. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo estás, profe? Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Uy, casi no me conecto. O sea, profe, es que mira, yo cuando voy a poner un fondo virtual no me sale completo. No te sale completo. No, es que a veces molesta esto y no. A mí se me actualizó recientemente y me dio otras opciones. Pero sí, ahí compuse en donde el filtro no aparece o pide una pantalla verde, pero también es según la cámara. Mira cómo me sale. Sí, sales ahí como transparente. Trata de quitarle una opción que dice que tengo una pantalla verde. En esa opción de tengo una pantalla verde a veces la quitas y ahí mejora el asunto. A ver. Uy, mire, Ana Camila, ya está en TikToker. Está de TikToker ahí, ¿ah? Listo, súper bien. Profe, es que la nueva tendencia, dicen que la nueva tendencia ahora es TikToker. Sí, ok. Pero antes yo me di una cosita. No, kawaii. Kawaii. No, sí, kawaii, eso es más mala. Es que me van a dar para desayuno para almorzar en kawaii y no me han dado ni... Profe, mira, mira que tienes que retarte todos los días. Profe, mira que en el tiktok de mi perro, ya vamos a llegar hacia los... ¿Te cuento algo? Tenemos un número de dos seguidores. Uy, muy bien. Profe, ¿te cuento algo? De que, mira que mi niñera, mi niñera... Mira, profe. Mi niñera tiene tiktok. Mira, profe. Mira, tiene tiktok y también tiene kawaii. ¿Tiene kawaii? Le pagará en kawaii. Profe, mira. Le pagará, quién sabe, con moreditas de chocolate, porque eso no... A mí no me han dado ni para desayuno en kawaii. Profe, mira. Bueno, a ver, que miro, que miro. Bueno, saludando al pececito de Emilie, ¿sí? Le compré unas perlitas y se las metí en el acuario. Yo ya tengo 30, 30 y 80 seguidores. ¿Quién, quién? ¿Sarita? Sarita. Hola, Eliana y su peludo amigo. Es un peludo amigo el pelusa. ¡Ay! Ay, mire esa carita, ese gatito. Mire, es chatico. Es un gatito persa. ¿Persa o ambora? No sé. No, no sé. Mamá, dice que es persa. Es un persa. No, eso lo que no me... Solo lo que me dejaba ingresar. Tranquila, Ller. Sí, es un persita. Mira, profe mi perro. ¿Cómo le pueden poner efectos? ¿Efectos de la pantalla? Oye, son fondos virtuales, fondos virtuales. Sí, amor, hay unas 5 petas. Hay otras cosas aquí en Zoom, pero no lo he podido activar, que es que aparezcan como si ustedes estuvieran en un salón de clases, pero no he podido habilitar esa acción. Mira, profe. Ay, petito, ¿qué pasa? Hola, Luchi. Cuidado, cuidado, te muerde esa fiera. Ay, no sé. Cuidado, te... Hola, profe. Ay, mire esas caritas, ese gatito. Mira, a mí te va a dejar ingresar, profe. Hola, Chari. Ay, mire esa ternura. Hola, profe. Esa belleza de gato de Liana. Bueno, listo. Bienvenida, Chari. Qué chingando. Ay, espera, espera que encontré algo. Espérate que encontré algo. Escena inmersiva. Espérate que vamos a hacer algo. Vamos a mirar. Voy a hacer algo. A ver cómo nos va. ¿Qué tal? ¿Qué tal ven ahí? Ah, qué chévere. Pero no los veo a todos. Sí, sí, están viéndolas. Ay, mire. Hola, hola. A mí me sale de cortado. Pero no salen todos. Espérate un momento. No, porque se ve blanco. No, porque a mí no me sale. Chipo, 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 chipo. Es que hay uno. Es que máximo, máximo salen 25, mire. Mira, profe. Mira, profe, los dientes de esta fiera. Bueno, ¿cómo van? Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal así? ¿Sí están viendo? Se ve blanco por el fondo. ¿Salen todos en una silla? Sí, salen todos en una silla. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, pero yo salgo medio así. Mira, profe. La profe. Ah, eso es... La mamá dice que no se puede. Esta es la nueva opción de Zoom. Se llama Vista Inmersiva. Entonces... Profe, no se puede. Está chévere. Espérate, a ver, miro otra. Profe, a mí no me sale nada. A ver, pongamos este, a ver. Profe, eso está chévere. Profe, a mí me parece que tú estás en blanco. Pareciera que tú vives en algo blanco. Aquí estamos como en unas mesitas, mire. Sí, se ve todo divertido, ¿no? Sí, bueno, espérate a ver qué otra hay. Se llama La Vista Inmersiva. Profe, mira que tengo bigote. Esto es solo... Aquí nos vemos solo cinco personitas, mira. Hola. Sí, no se puede. El resto sale arriba. Profe, mira que tengo bigote. ¿Papá, ya nos vamos a tomar la foto? No, ya no. Espérate, espérate que estoy probando esto. Dame un segundito. Mira este, a ver qué tal. Vamos a poner otro. ¿Qué tal? Uy, estamos sentados en una sofá. Tampoco, profe. Profe, yo tengo que... Hola, profe. ¿Pero no ves? ¿Qué no ves, Osquitar? Yo te veo en un... Estamos en el de personas. Te veo en un escritorio ahí sentado. Hola, profe. Bueno, voy a poner... Profe, yo solo te veo. Sí, ya, pero... No estoy a ver el restaurante. No estoy a ver el restaurante. Yo no tengo nada. ¿Y este cómo se ve? Se ve raro, Samuel. Yo tampoco tengo nada. Este te ve más social, profe. A ver, entonces voy a poner otro. A ver, voy a ponerlos manualmente. Bueno, voy a... Te quiero, te digo. Voy a hablar con Sara Ríos únicamente. Ahí estamos en Sarita Ríos en la chimenea. ¿Sabes qué pasa? Que yo pongo un fondo virtual y salgo solo yo, ¿síbe? Pero Sarita Ríos sale con un fondo. Muestra a ver quién tiene un fondo. A ver, voy a poner este otro. Mírame, profe. A ver, este otro. Ahí estamos. Estamos en la cocina. Aquí estamos en la cocina. Profe, ¿me ves? Pero, no, profe, yo te tengo un fondo, pero es que mira lo que pasa. Profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro, fuerte y claro. Profe. ¿Y estoy bien? ¿Dónde estabas? Ay, perdón, 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 Laurita, Laura Aragón. Bueno, listo, chicos, comencemos. Ahora sí, qué pena. Me entretuve con los fondos inmersivos. Dime, te escucho. ¿Tú sabes cómo pones entonces el narizale? No, sí se puede con el Snapchat, pero toca mirar por ahí un videíto. Sí he visto que atrás del Snapchat se pueden hacer cosas por ahí, pero no, no lo he probado. Y en celular, no, en el celular no deja, no tiene la opción. Se puede desde el compu. Y lo último, lo último que se inventaron es esto de la escena inmersiva, que está bien interesante. Está súper chévere, me pareció muy chévere, pero máximo deja 25. ¿Te puedes decir algo? 25 participantes, sí me puedes decir algo. Mira, estoy en Boba Esponja. Sí, mira, se puede máximo así, máximo 25. Es que yo no te, o sea, yo no veo tu fondo, o sea, te veo a ti, pero no veo tu fondo. No me ven a mí, yo se ve mi cara y se ve hasta la cinta donde estoy sentado. No, profe, yo te veo a ti, pero el fondo está negro. Ah, pero está blanco. Yo también te veo igual. Profe, mira que copito está dormido en la mano mía. Ay, el copito, o sea, ahí no me ven, ahí no me ven. Bueno. Profe, yo si te veo, solo veo todo negro, solo a ti te veo. Ah, mira, ahí salió Juan Diego. Ahí te veo todo blanco. Todo blanco, otros me ven, negro, me sabe, me quita entonces. Profe, yo te veo negro. Espera, hermano. No, aquí. Profe, esto es la, de la vista inversiva. Mira, profe, estoy negro. Le, le quita. ¿Qué hay? Le quita. ¿Alguien me puede informar si tengo una taza de chocolate? Y ahí se ve en el revés. Profe, yo no veo. Bueno, voy a quitar. Mira, profe, estoy así. Voy a quitar la vista inmersiva. Voy a quitarla. ¿Cómo la quito? No sé. Hay algunos que tienen fondos diferentes. Sí. Bueno, pero estuvo, estuvo chévere la vista inmersiva. Bueno, vamos a comenzar, chicos, ¿por qué? Porque estoy hablando mucho, me conecté un trisitico tarde y necesitamos darle inicio a nuestra clase virtual del día de hoy. Así que bienvenidísimos, chicos. Tengo conectados 22 estudiantes en este momento. Un saludo para Laura y su hamster, para Stuart Little, para Chari, que quiero felicitar a Chari porque la vi en un video del Día del Idioma cantando. ¡Guau! No sabía que cantabas así de bonito. ¿Qué más cantas, Chari? Pues las canciones que, pues, las practico, pues, para que me salgan bien. ¿Y nos puedes cantar algo? Yo te pongo la música y tú la cantas, ¿vale? Dime cuál canción. ¿Cómo se llama? ¿Cuál canción ponemos? Chari tiene un talento. Yo la vi. Profe, profe, también puede ser, pero es que no entiendo en qué, en qué tipo, en mío, cantar o tocar, profe. No, cantar. Yo te vi cantando y tienes, sí, te vi cantando desde el abuelo, de a quién engañas, a quién engañas abuelo. Y me pareció bien bonita, ¿no? Porque aparte de folclor. Folclor. Yo rapié. Pero, pero quisiera que cantaras, no sé, algo que conozcan los niños, algo que hayas ensayado, pues, si quieres, ¿no? Dime, dime. Yo rapié en el Colombo tiene talento. Dime, Chari, es que Chari, vi un talento en Chari, chévere. Entonces dime, Chari, y te cantas un pedacito. Esa canción se llama El Regreso. Si quieren que se las vuelva a cantar, El Regreso. El Regreso, bueno, pongamos El Regreso. El Regreso. El reino horoscopista. ¿Fray horoscopista? A ver, a ver, ¿dónde está ese El Regreso, karaoke? A ver, vamos a poner el regreso. Bueno, vamos a silenciarnos. ¿Listo? Ahí está. Abre tu micrófono. De Regreso a mi tierra, volví a mis bares, cabalgando a los monedos, mis lejanos recuerdos. Y al mirar, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado, y esa que es una... Ay, se nos fue el audio, se nos fue. Ay, qué divertido eso. Ay, profe, es que no... Parece que eso es de otra pista. Ah, ok, ok, espera. De Regreso a mi tierra. Espera, espera. ¿Cómo se llamaba el... La pista es que tú me dijiste, y no te entendí bien. El Regreso... ¿De quién? Aquí no hay nueve de... Se llama de Regreso a mi tierra, y pues allí, pues, hay unos señores que tocan dos guitarras y al fondo se oye un violín. Muchas gracias. Dos señores. Ella fue la quito, y se encuentra no tiene talento. Sí, claro. Ya siguió la música. Fue una artista. Sí, bien. No, va a tocar que cante esa capera. De Regreso a mi tierra. Entonces, ya lo encontré. Se dice... Se llama El Regreso Dueto Tolima en karaoke letra. El Regreso... El Regreso Dueto Tolima... ¿Tolima qué? El Regreso... Carajo qué letra. Tolima. A ver... Carajo qué letra. Listo. Espérate a ver qué me sale. Regreso. Listo. Vamos a ponérselo a... A ponértelo poquito volumen para que se escuche la voz. Un pedacito. Qué pena. Yo me tomo el atrevimiento ahí de compartir a nuestro artista. Listo. A ver, vamos a escuchar a nuestro artista. Adelante, Chari. No le subo tanto el volumen para que se escuche bien. Para que se escuche bien tú. De regreso a mi tierra volví a mis lares. De regreso a mi tierra volví a mis lares. Cabal cargando al lomo de mis lejanos recuerdos. Otra vez. Y al volver, otra vez. De mi mente quedó grabado. De mi mente quedó grabado. De regreso a mi tierra. De regreso a mi tierra volví a mis lares. De regreso a mi tierra volví a mis lares. Y al volver, otra vez. De regreso a mi tierra volví a mis lares. De regreso a mi tierra volví a mis lares. De regreso a mi tierra volví a mis lares. De regreso a mi tierra volví a mis lares. entonces bueno vamos a comenzar la clase es que quería escuchar a Charly porque no pude estar vamos con la oración primero tranquilos que hay tiempo no hay problema listo vamos con la oración de que me salieron propagandas el gato se durmió esa voz arrulladora de Charly es que todavía no hay que dejar dormir porque si me molestan la noche esos gaticos son nocturnos déjalo dormir listo vamos a hacer la oración muchachos entonces vamos a hablar con nuestro Padre del Cielo y vamos a decirle papito Dios te damos gracias por estar aquí te damos gracias por compartir con estos 21 estudiantes maravillosos que se conectan la mañana de hoy le damos gracias Señor por Sarita por Melina por Mariana por Juan Manuel por Isabela por Valerie por Emanuel por el viejo Diego Andrés Montaño que hace tiempo no lo veía por Oscar Perilla por Emanuel por la cantante Charly por Laurita Aragón por Cerensofía por Eliana por Tierra Luchi por Juan Diego por Eliana por Emily por Mati y por Dana Camila y por sus familias Señor y por tal vez los que no se conectaron en día de hoy le damos gracias Señor por su vida y porque nos permite la oportunidad de utilizar nuestros oídos para escuchar un canto para disfrutar de ese talento y de esos dones que nos diste gracias Señor por esta conexión virtual que nos permite estar en nuestro colegio desde la casa por poder compartir con estos compañeros por saber que están bien hoy te pedimos Señor en esta mañana pues que está un poquito gris pero ha sido esa mañana que nos dio te damos gracias Señor por ese nuevo día y porque has mantenido con salud a nuestra familia hoy te pedimos que cubras con tu sangre preciosa nuestra mamá nuestro papá nuestra familia de todo mal y virus porque tal vez ellos tienen que salir a trabajar tal vez no pueden trabajar desde casa así como nosotros ellos si tienen que ir a coger un transmilenio un colectivo o tal vez irse en bicicleta en motocicleta un automóvil relacionarse con otras personas sea como sea el caso Señor hoy te pedimos que cuides a nuestros papás al salir y al regresar a casa hoy te damos gracias por la salud porque podemos ver escuchar, hablar, saltar, correr, caminar porque no nos falta nada porque tenemos provisión en casa porque tenemos un techo y una comida hoy te damos gracias Señor porque estamos aquí aprendiendo y ponemos este día jueves en tus manos Dios y ponemos este resto de semana en tus manos seguros y confiados de que todo va a estar bien guarda nuestro corazón de niños y permite en nuestra boca poner palabras de bendición y de positivismo en el nombre de Jesús Amén listo, súper bien ahora sí nos vamos con la foto hoy nos vamos a tomar una foto con la foto pero me escriben me escriben allá desde desde el chat escriben que se le murió el hámster a mi amigo Emanuel Quiseno entonces nada hay que conseguir otro hámster porque se murió toca no cogerlo tanto toca dejarlo ahí quietico el hámster mire Charil toca el violín también wow y que nos uy no solo que quiero salir en la foto con él ah ok ok perfecto entonces bueno vamos a tomarnos la foto listo dime Luchi ¿tú sabes que yo he estado en patinaje? sí claro ponte los patines y saque es que no los tengo acá y otra cosa que hace hace poquito me pasaron una patina profesional o hace harto no sé listo súper bien listo vamos a tomarnos la foto a ver aprenden sus cámaras los que todavía no porque quedan tres quedan dos queda un segundo acción eso wow qué súper foto salió Matías el hombre Mati tu mami es profesora que ve un tablero en la parte de atrás un tablero o estás tú ensayando repasando cuéntame esa historia profe es que mi hermana estudia en casa y como tenemos un tablero así bien antiguo la profesora de Juliana usó el tablero como si fuera un tablero de clases es un tablero de clases super super chévere bienvenido a G Compris uy esto nos está hablando bienvenido a G Compris no esperé que se me abrió ahí un programita listo muchachos vamos con nuestra bitácora espérame un momentico hoy voy como atrasado un poquitico pero bueno vamos ahí con muchísima paciencia listo muchachos hoy estamos a jueves 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 a ver jueves 29 de abril se nos acabó el mes de abril chicos el 2021 y esta es la superclase de tecnología de grado cuarto dime yo cumplo el 7 de mayo uy ya la otra semana la otra semana 7 de mayo ya casi ya la otra semana cumplí mire quedó Valery sequera yo le digo sequera pero es sequera Emanuel con su melena sequera salió Chari con su violonchelo Emily con su perrito bueno Karen quieren Sofía Laura Danacamila y sus tiktok Luchi bueno listo dime dime mira que a veces cuando tú subes la pantalla yo veo a mi primo Santiago donde ah tu primo Santiago ¿de qué curso es? ¿de noveno? bueno yo pero no no salió no salió una pregunta ¿tú conoces a alguien que se llama Daniel? Daniel que sí claro yo conozco a varios Danieles Daniel Millán sí a tu primo de 11 sí claro dime 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 pregunta pregúntica rétame a dibujar algo rétame a dibujar algo salí con este fondo de pantalla ah caramba rétame a dibujar algo a ver te tengo a dibujar algo a ver espérate me encanta dibujar pero vas a dibujar aquí ya ahí mismo listo te reto a dibujar un Bob Esponja ahí rápidamente a ver pero ahí 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 en la pantalla ahí en la pantalla blanca que te puse para que rayes Charik dibujó un huevo bueno ese reto es en pain bueno listo ah mire mire que Luchi está dibujando a Bob Esponja bueno uy no suena horrible suena terrible bueno eso eso es difícil no pero ahí está el Bob Esponja más o menos él le quedaron los pantalones cuadrados yo lo hice listo ya no más rayones ya no más rayones listo vamos a mirar cómo les fue con la actividad la semana pasada ahorita hago uno listo cómo les fue con esa actividad la semana pasada actividad grupo nosotros estamos trabajando code.bg grupal yo no te pude impiar la tarea porque es que mi mamá se fue a pasear y me dejó con mi abuelita y cómo así cómo así que se fue a pasear y lo dejó hermano no se fue a pasear se fue a traer unas cosas de pasto que mi papá como trabajaba allá y ahora se vino para acá ya voy a mirar tengo 20 entregas teníamos la actividad de depuración en Blockly listo vamos a mirar cómo le fue a Laurita Aragón a ver Laurita Aragón hizo sus niveles muy bien va a demorar dos minutos calificando Matías Benavides a ver cómo le fue bien con la depuración bueno aquí está la evidencia pero aquí al final se ve muy bien ya ustedes saben que depurar es analizar y corregir que eres Sofía muy buen trabajo está fácil el trabajo amazing muy bien super Charik la cantante violinista Charik Godoy listo me avisa cuando me pasen los 5 minutos a ver listo Charik Godoy excelente Charik te quería preguntar tú de qué parte eres de dónde eres tienes un acento de otro lado yo creo que ya te da pregunta ah tú eres de pasto ah qué chévere por eso tienes un acento diferente de pasto me han dicho que las personas de pasto son son muy decentes hablan muy bonito la gente de pasto super bien super bien ¿cómo estás? estoy en clase listo Emanuel perfecto Melina Melina excelente trabajo Melina Emili Sarita vamos a ver Emili Sarita voy un minuto uy me va rindiendo entonces vamos bien listo Emili Sarita muy buen trabajo ya aquí me gusta revisar así en caliente porque cuando ya voy a sacar notas definitivas ya tengo casi todo calificado solo califico los ciberguenzones que no entregaron listo por aquí es de Diego a ver es que perfecto ahí está la tarea bueno vamos a hacer la misma actividad hoy vamos a trabajar en grupos vamos a trabajar el code.rg van a ir charlando van a ir echando chiles ¿no sé cuántos minutos? listo ya voy a acabar porque yo hago la tarea en los grupos y después hablo con los términos listo Isabela super Isabela hola Isa no te he saludado Isabela yo la vi en el video el día del idioma Isabela es una niña muy dulce muy tierna habla muy tierno por eso me gustaría escucharla eso ah por ahí la escuché perdí no perdí perdí que ya ya me faltan dos personitas todavía no ah bueno listo uy pero aquí no salen los retos completos pero fue una pregunta ¿cuánto vamos a así salen completos? pero vuelvo insisto no tienen que hacernos así de largos solo el último Sarita Ríos ay Sarita Ríos 555 Sarita Ríos lo hiciste increíble muy buen trabajo pero no tienes que todos los pantallazos no solo el último el último aunque no te compliques en el último se ven que hicieron todos los niveles Mariana listo súper bien Valery Cerquera Cerquera perdón Cerquera 5 Luchi 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 muy bien y guardamos y ven ay porque estos cinco personajes no me entregaron Elianita Elian ¿qué pasó? Elian con la tareita si lo hicimos en grupo me faltó Juana Valentina Vendaño que no está conectada a esta reunión Emanuel Arias Danna y Matías si se retiró me faltaron cuatro y Danita TikToker ¿qué pasó? ah siga bailando mi amor tienes que bailar pero también tienes que producir listo mi amor tienes que trabajar en equipo y hacerlo súper bien me da Juanita ya se está conectando que corre tarde y se les voy a explicar la actividad para el día de hoy entonces la actividad para el día de hoy ¿qué se me hizo? ya hicimos la depuración hoy debe ser la del artista se llama artista introducción si no estoy mal ya vamos a mirar déjenme un segundo vimos depuración en Blockly listo y el día de hoy vamos a seguir con la siguiente lección ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? programa ¿dónde está? depuración vamos con programación se llama en colector y va con un video vamos a mirar rápidamente este video que es lo que nos tiene que decir para entenderlo mucho mejor voy a poner la optimización de video para que se escuche y se vea mejor listo nos fuimos se demora un minuto menos de un minuto estás a punto de tener la posibilidad de jugar con un nuevo tipo de desafío llamado la recolectora estos desafíos son parecidos a los que ya has visto excepto por algunos pequeños cambios en cada desafío la recolectora buscará objetos cuando llegue a ellos no podrá pasar por encima para recogerlos en lugar de eso tienes que usar el bloque recolector para tomar cada montón ten cuidado el número de objetos que necesitan ser recolectados para pasar el nivel cambiará a veces solo necesitas recoger un montón y en otros necesitas recolectarlos todos asegúrate de poner atención a las instrucciones para saber cuáles son las reglas antes de comenzar bueno estaba muy facilito entonces dime una pregunta ¿cuántos niveles son? son 12 niveles porque el primero es un video son solo 12 pero está muy chévere póngale cuidado una cosita que les voy a explicar antes de que los mande a las salas aunque espere ya les voy a compartir de una vez en el chat el enlace de una estas clases se nos convierten en un tema chévere pues pienso yo no sé ustedes que piensen espero que piensen lo mismo listo les compartí el enlace a través del chat para que lo tengan listo en un segundo pero antes de que se vayan y que hagamos los grupos quiero explicar esto mucha atención chicos hasta el momento nosotros hemos hemos hecho bueno de pronto espérate lo trato de explicar con otro con otro que con este con este video hasta el momento nosotros hemos hecho instrucciones sueltas pero en este reto hay que utilizar esta instrucción ¿listo? entonces una pregunta tengo ¿cuántos pasos tengo que dar para llegar hasta la gema? esta es la recolectora de gemas ¿listo? ¿cuántos pasos tengo que dar? cuatro cuatro ¿cierto? uno dos tres tengo que dar cuatro pasos vamos a ver si es cierto si son tres o son cuatro uno dos tres y cuatro listo ahora cuando llego a la gema ya en el video nos decía que para recoger voy a utilizar esta opción que dice recolecta en algunos en algunos computadores sale como junta ¿por qué en algunos sale como junta y por qué en uno sale como recolecta? por el idioma ¿listo? mire ahí donde puse la flechita le van a cambiar el idioma a español latinoamérica si usted lo pone en español en España le va a salir en vez de la palabra recolecta le va a salir la palabra junta si se dan cuenta mire ya aquí no dice recolecta sino junta entonces si quiere que diga recolecta lo van a poner en español latinoamérica ahí en la flechita que les puse está el idioma dime ahora este Juan Manuel ya hizo esos niveles ah bueno súper bien chévere pues chévere ya les puede ayudar nos puede ayudar a todos póngale cuidado eh ¿qué iba a explicar yo? en estos retos hay que utilizar este bloque de color púrpura que se llama repetir y como su nombre lo indica sirve para repetir una instrucción ¿cuál es la ventaja de utilizar esta instrucción? fíjense una cosa eh cuando nosotros avanzamos hasta el diamante o hasta la gema preciosa ¿cuántas veces repetimos la instrucción avanzar? ¿quién me dice ahí? cuatro cuatro veces ¿cierto? entonces ¿cuántos bloques nos utiliza esa instrucción? nos va a utilizar cuatro pero ¿qué pasa si yo le digo en vez de repetir cuatro le voy a decir repita cuatro veces la instrucción avanzar entonces ya no voy a utilizar cuatro voy a utilizar dos y me va a hacer exactamente lo mismo me va a quedar más cortico mi trabajo miren repetir cuatro veces avanzar va a ser lo mismo que poner avanzar 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 y me va a quedar más pequeño el programa ¿listo? y luego le decimos recolectar vamos a ver si eso es cierto miren dos tres cuatro hace exactamente lo mismo pero con menos pasos entonces los invito a utilizar la instrucción repetir ahora la instrucción repetir no solo se puede hacer con una sola ficha por dentro yo puedo repetir varias veces varias veces una instrucción ¿listo? o varias instrucciones ¿sí? entonces bueno los dejo con este reto vamos a hacer entonces nuestros grupos de trabajo esperando que hablen yo espero que realmente yo sé que no es lo mismo a través de la pantalla pero podemos realmente compartir y divertirnos en grupo entonces voy a crear pero no voy a contestar porque estoy en clase voy a crear un par de grupos y ya los ah bueno pero los tengo automáticos mire tengo Eliana, Isabela, Juanita y Valeria uy se crearon automáticamente no voy a voy a no los voy a crear manualmente listo entonces yo quiero con Eliana pero alzame la mano listo entonces Laura Aragón le vi la mano levantada de una ¿con quién vas a trabajar? ¿cómo vas a trabajar? dime rápidamente mi corazón Valeria Juana y Ameigen entonces Valeria Juanita Vendaño que no la veo Juanita y ¿quién? ya la vi Juanita Laura Valeria ¿y quién más? Ameigen Ameigen no Ameigen se desconectó ahorita que se vuelva a conectar la incluimos en el grupo listo Juan Diego aquí es la mano levantada ya un momento con los demás Juan Diego ¿con quién? Dieguito papá contésame Juan Diego bueno Juan Diego no me contestó entonces ¿a quién? no sé yo bueno dámosle la palabra a Perilla vamos a quitar ¿con quién? a mi profe profe Diego Santiago sí ¿a quién? a Juan Diego a Juan Diego sí a Juan Diego o a Diego Andrés Montaña a los dos Diego Andrés Montaña Juan Diego ¿y qué más? bueno listo dejemos los tres por ahora ahí yo profe yo profe Santiago a Santiago a Santiago a Santiago Pérez Pérez Santiago Pérez que no lo encuentro Santiago Santiago pero no me aparece no lo veo Dana Eliana Eliana Emanuel Belina Chadi bueno está desconectado Santiago ya ahorita lo ponemos cuando aparece profe ¿cómo hacemos una actividad si no no ya lo mandé ya mandé el little chat ¿cómo así? ah profe a verlo listo ya lo volví a enviar espérame espérame es que está moviéndome el teclado yo quiero listo Eliana a ver dime Eliana ¿con quién más? ¿con Elian? ¿con quién más? tres mínimo con Elian ¿listo? con Elian ¿listo? ¿quién más dijo yo? yo profe yo quiero profe yo Luciana listo Luciana yo con Melina y Dana Melina y Dana Camila listo bueno vale listo ¿quién más? me quedan bueno le voy a preguntar a Isabela Pineda Isa ¿con quién vas a trabajar? Isa con Juanita con Laura y con Valerie ah listo listo ya te incluyo en la sala 1 entonces espérame un momentico ya la incluimos a Isabela listo super bien super bien super bien listo entonces Emily ¿con quién? uy está mandando picos Emily ¿con quién Emily? está Emanuel están los Emanueles les voy a poner bueno le voy a preguntar a Emanuel Arias le gusta con Emanuel y con Juan Manuel Quiceno este es un buen equipo los Emanueles con Juan Manuel Quiceno los Manuel todos los Manuel ya tengo los Manuel ahí listo vamos a poner a Emily Geraldine Queren Mariana Matías y Sara nos quedan dos equipos ¿quién con quién? rápidamente para irnos a las salas yo con Emily y Geraldine entonces Sarita Ríos con Emily uy espere espere ¿qué pasó? con Emily y con Geraldine listo y nos tocó por descarte nos tocó por descarte los últimos tres Keren va con Mariana Keren Mariana y Sofía no porque me queda mucho el grupo ya el resto está de a tres y a cuatro listo nos fuimos entonces vamos a trabajar chao profe chao profe chao 40 minutos nos teletransportamos en tres en dos en uno chao listo listo mi corazón sí sé que me llamaban para eso ya está la pantalla habilitada Juan Diego ¿qué pasó? ¿te mando para otro equipo de trabajo o qué? Juan Diego ¿escuchas papá? te lo mandamos para otro lado entonces Juan Diego profe no me sirve el audio bueno listo entonces escríbeme a dónde te mando estás porque no has entrado a la reunión con con Oscar y con y con Diego Andrés con Keren ya la ubicamos ya lo ubico listo ya lo mando con Keren listo y vamos a mandar al Matías mandar al Matías para las aladas hola hola ¿cómo van por aquí? ¿cómo van por aquí? yo quiero los que compartan en el grupo muchachos y muchachos listo Valeri sequera ay mira esa foto eso esa foto de Isabela bebé qué lindura listo muy bien muy bien recuerden utilizar el repetir ¿no? bueno en este caso no pasa nada pero bueno cualquier cosa llaman cualquier cosita gritan muy bien así las quiero ver trabajar ¿cómo vamos? ¿cómo vamos por acá? super bien bien les mandé a Matías les mandé a Matías para acá bueno porque porque el viejito se fue para el grupo siete ¿cómo vamos? ¿cómo van? preguntas dudas inquietudes dime Marianita ¿qué o profe? yo apenas voy en el 2 porque estoy estoy un poquito enredada ah comparte la pantalla y Karen y Juan Diego te van a ir a hacer claro vamos a mandarlo acá claro que sí listo se fue el link para allá listo compartan pantalla compartan socialicen yo puedo compartir yo pantalla yo ya habilité la opción ahí está inténtalo inténtalo y amiguisima y estimadísima Elian ¿me necesitan por aquí en esta sala? profe Charik no habla hola mi Charik ¿qué pasó con mi cantante violinista? mire que si habla mi cantante violinista bailarina está realizando el juego ah listo pero la idea es que que se apoyen aquí entre todas si tienen dudas ahí están compartiendo la pantalla si algo están haciendo mal recuerda que lo puedes poner en español latinoamericano para que no diga junta sino recolecta listo ahí ahí donde debajo del terminar dice loma español latinoamericano que salga desde junta recolecta listo me encanta verlas trabajando y aportes aportes ahí todas listo pero Charik no habla bueno pero si estoy hablando mira ahí eso tienen que hablar pero yo le decía Charik pero Charik no hablaba yo le decía Charik y no hablaba listo ya ya está hablando entonces ya va a seguir hablando entonces súper bien bueno me voy para otra sala a ver qué necesita es como uy este equipo está súper wow está súper aplicado yo por ahí me pregunta cómo se hace para avanzar cómo se hace para ir para arriba y para abajo cómo así que para arriba y para abajo no entiendo a ver avanzar para arriba y para abajo así para arriba y para abajo para arriba nada simplemente girando a la derecha o a la izquierda dependiendo dale reiniciar y miramos qué has hecho reiniciar yo ya hice primer diamante sino que me falta el segundo diamante ah bueno pero es que en este reto en este reto solo hay que recoger uno dale terminar ahí debajito dice terminar ese botón amarillo y ya pasas al tercero continuar pero ojo las instrucciones ¿no? tienes que mirar qué es lo que estás haciendo porque tú ya hiciste el de depuración y sabes que el de depuración es el de analizar qué es lo que estamos haciendo mal ah mira ese está facilito listo y hablen pueden compartir musiquita pueden ir hablando pueden ir charlando bueno adelante y estoy a mirar otro grupito a ver cómo va cómo va el grupo de los manueles mis queridos manueles estos manueles son unos duros bien profe yo ya lo acabé yo ya tengo el archivo uy no este man está volando y qué pasó y qué pasó con el hámster cuénteme hermano tiró la pata es que sin querer se le cayó a mi hermanita es que él estaba en la bolita y se le resbaló la bolita a mi hermanita y cayó al piso o qué desde cierta altura sí profe se cayó al piso y se murió ay se reventó bueno toca conseguir otro y tener más cuidadito pero a frescos qué pecado el hámster bueno bueno qué carambas qué le vamos a hacer hizo muy bien muy bien este trabajo en este grupo súper a ver nos vamos para dónde Luciana Medina Emily vamos con el de Emily hola cómo va este grupo wow este grupo está súper juicioso solo hay que agarrar uno en ese reto solo hay que agarrar un diamante moverse hacia adelante y juntar ya ahí lo pasaste ejecuta lo que ahí ya lo pasas le dices ejecutar y terminar y ya que solo hay que coger un diamantecito no toca cogerlos todos sino solo uno listo dale click en terminar botón amarillo y acabas eso estaba muy fácil pero hay unos niveles que no están tan fáciles ah bueno listo muy bien las felicito pero hablen hablen entre ustedes no solo eh que Gerald esté compartiendo sino abran ese micrófono van echando chisme súper bien súper bien muy bien lo están haciendo increíble ok 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 period period Gracias. 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 Listo. Ahí ya te lo envíe. Listo. Cualquier cosita me llaman. Buena, profe. Hola, ¿cómo vamos por acá? ¿Cómo van? Bien, profe. Bien. Súper bien. ¿Qué pasó con la musiquita? La querida estaba con música. Llego a comenzar el séptimo. Muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien. Séptimo. A ver, veamos el séptimo. El séptimo. Vamos a mirarlo. Y Mati, ¿qué, hermano? Mati es ahí. Calladito el hombre. Ay, se me perdió la... A ver, lo volvimos a abrir. Aquí tengo el enlace. Vamos a mirar el séptimo. Se lo estoy compartiendo, maestro. El séptimo está fácil. Vale, cuidado. Lo fácil es. Sí, el octavo también. Entonces, avanzar, girar a la izquierda. Es que esto es de depuración. Avanzar, reconectar. Luego, girar a la derecha. Luego, avanzar. Volte a ver. Ahí hay flores. Chun, chun, chun. Ahí no, ahí no debo recolectar. Ahí debo avanzar. Debo girar a la izquierda. Debo avanzar. Y ahí sí, recolectar. Luego, girar a la derecha. Debo avanzar. Recolectar. Y por último, recolectar. Está ahora mal organizado. Aunque hay otras maneras. No solo de esa manera. Hay otra forma también de hacerlo. Hay varias. Está solo una. Pero miren qué pasó. ¿Puedes mostrar aquí, Nocho? Por favor. Miren que aquí pasa algo que me quedó más largo que lo que debería. Me quedaron dos bloques más largos. Entonces, aquí voy a analizar algo. Esto está igual a esto. Muestra a ver. Esto está igual a esto. Pareciera. Izquierda. Avanza. Recolecta. Derecha. Miren, esto está. Esto está repetido dos veces. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a decir que repita dos veces esto. Listo. Y que al final haga esto. Vamos a ver. Aunque no sé si funcione. Vamos a mirar. No nos deja eliminar nada. Ah, pero sí funcionó. Mirenlo. Me quedó de nueve, de once bloques. Wow. Mirenlo. Ahí está. Ahí está. Ya miramos el ocho. Esto lo hice más cortico. Porque hacerlo más cortico. Pues, implica gastar menos bloques. Listo. Mírenlo. Ahí está. Repetir dos veces. ¿Puedo compartir el control? Ah, bueno. Listo. También. Claro que sí. Está chévere ese fondo de Free Fire. Free Fire. Free Fire. Listo. Mándeme el control remoto. Listo. Listo, papá. Entonces. A ver. Listo. Ya tengo el control. Entonces. Ah, pero este es el siete. Este man ya lo habíamos hecho. Espere que me están llamando del otro grupo. No es que no se deja ni borrar. Se deja borrar. Ok. A ver. Vamos a. Es que miren. Yo identifique que había que hacer dos veces lo siguiente. Entonces. El hombre avanza primero. Pronto. Luego gira a la izquierda. Listo. Y luego avanza. Va a poner todos estos bloques grises. Que son los. Que son chéveres. Luego avanza. Entonces. El avanza. Y el de izquierda. Avanza. Y en ese punto recolecta. Bueno. Voy a poner uno de estos grises. ¿Se puede cambiar por recolectar el avanzar o no? A ver. A retroceder. Vémoslo acá. Entonces. Bueno. Aquí se llama junta. Listo. Esto lo hace dos veces. Y. Llega hasta arriba. Que. Una vez. Ay no. Qué pasión. Espera. 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 Que la empare. La empare. Entonces. Avanzo. Giro a la izquierda. Avanzo. Junto. Luego. Me faltó. Giro a la derecha. Y. Ya. Ahora sí. Y luego repito. Este. A ver. Sí señor. El último. El último. Simplemente es. Avanzar. Y. Juntar. Me quedo sobrando un avanzar de estos. De estos grises. Me quedo sobrando pero listo. Listo. Y vamos a ver el ocho que me preguntó mi compadre. Porque me está llamando Dana Camila Serano. Listo. El ocho es muy similar muchachos. El ocho es igual. Pero démosle ahí terminar. Para. Para ver el ocho. Está muy chévere el control remoto. No lo había utilizado así. Muy bacano que ustedes se pasen también entre sí el control remoto. Para que. Listo. Entonces aquí qué es. Qué está sucediendo aquí. Incluso si lo ponemos en el orden correcto será. Seguirá faltando algunos. Usa los bloques para recolectar todo el tesoro. Vamos a mirar qué pasa. Ah pero es que tú ya lo habías. Ya lo habías cacharreado no. Ah no. Bueno. Entonces primero. Avanzar. Sí o no. Y. Y toca utilizar la cantidad de bloques. Pues avanzar y juntar. Vale. Cuidado lo que vamos a hacer. Primero es avanzar. Y juntar. Y juntar. Listo. Entonces él avanza y coge el primer diamante. Y eso mismo. Tengo que hacerlo cuantas veces. Para que me quede más cortico. Voy a tratar de hacer así. ¿Cuántas veces debo repetir esto? Vamos quitar. Tres diamantes y ahí para abajo. Mírenlos. Tres veces. Mírenlos. Voy a juntarlo. Mírenlos. Uno. Dos. Y tres. Listo. Llegué ahí. Cuando llego ahí. ¿Qué debo hacer? Cuando llego ahí. Debo girar. A la derecha. Listo. Voy para la derecha. Tengo que dar dos pasos. Entonces voy a dar dos pasos. Aquí. Este y acá. Entonces. No voy a retroceder. Si no voy a avanzar. Doy un paso. Y. Doy otro paso. Listo. Dos pasitos. Listo. Avanzar. Profe. Ese hizo el retroceder. Ah no ya. Listo. Ahí. Cojo. El otro. Diamante. Luego voy a girar. A la. Izquierda. No a la derecha. Porque si no subo. Aquí voy a girar a la izquierda. Y. Avanzo. O sea. No retrocedo. Avanzo. Esto siempre es para adelante. Avanzo. Listo. Luego. Giro. A la derecha. Uy. Ya voy a acabar. Me faltó uno. Giro a la derecha. Listo. Avanzo. No retrocedo. Si no avanzo. Bueno. Ustedes ya lo acaban. Avanzar. Y. Creo que me falta otro avanzar. Y. Por último. Juntar. Bueno. Voy a quitar este junta de acá. Para poner uno de acá. Listo. Para gastar este de acá. Pero. Pues no pasa nada. Miren que gasté 13 bloques. Creo que ahí ya está. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres veces. Giro a la derecha. Avanzo dos. Junto. Giro a la izquierda. Avanzo uno. Giro a la derecha. Avanzo dos. Ah. Vean. Me faltó. Me faltó uno. Me faltó este. Bueno. Yo sí decía que tocaba gastarlo. Listo muchachos. Ahí les dejo el ocho. Me voy para otra sala que me están llamando. Bueno. Así que. Espero. Que. Eh. Lo sigan disfrutando. A ver. Salir. Tocó salir. Listo. Sigan ustedes ahí compartiendo. Me voy para otro grupo. Listo. Dana. Camila. Me estaba llamando. Juanita. ¿Quién está? Eliana. Ana. No. Eliana. Es primero avanza. Quieto. Quieto. El gatito. Dime qué paso. Cuéntemelo todo. Eh. Son dos avanzaritos. Mi internet está súper malo. Y pues yo. Yo ya terminé todo. Pero no le puedo colaborar. Porque mi internet está súper inestable. Ok. Bueno. Eh. Uy. Tienes mucho relleno. Iniciar. Ejecutar. Ay. Quieto. Avanzar. Bien. 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 Esa era la jugada. Terminar. Dale terminar. Quieto. Quieto. Esa ya. Desactivamos el audio. Dale terminar ahí. Muy bien. Muy bien. Uy. Tienes muchas ventanas. A ver. Dime mi corazón. Es que te quería compartir Mi pantalla del juego porque Voy en el 7 Y no puedo pasarlo porque Bueno, yo también tengo un poquito De desorden de las fichas Y me dice, o sea Yo ya hice para Coger todos los diamantes Pero no me dejo Pasar al 8 Listo, ponle cuidado, ya voy con Laura Rápidamente, espérate que me están llamando De otra sala, pero te voy a compartir Mi pantalla Para que la veas, póngale cuidado Voy a compartir mi pantalla un momentito Este es el 7 Casualmente alguien me pidió el favor Y lo acabamos de hacer Listo, entonces mire Lo que hicimos Repetí dos veces Avanzar, girar a la izquierda Avanzar, recolectar, girar a la derecha Entonces él avanza, mire, voy a ejecutarlo Para que tú lo veas Listo, repetí una Dos veces lo mismo y luego Avancé y recolecté Estaba súper fácil Gasté nueve de los once bloques Listo, cópialo ahí rápidamente Estaba fácil O sea, por fin Yo hice Yo hice lo mismo Bueno, no puse nada De repetir Pero yo, yo puse Yo puse Todos esos bloques Como que lo pusiste Pero no me deja No me parece continuar Ah no, es que tienes que darle Terminar, mire Cuando haces el reto Le das clic en terminar Y ya le dices continuar ¿Quién está apurado? Uy, ¿qué pasó? Todos estos chiquililes Ya se salieron ¿Qué pasó? Gladisfarieta Parraga Bueno Vamos en En dos minuticos Yo ya voy a Ya voy a mandarlos Pero es que no entiendo algo Es que cojo todas las cimas Pero algo pasa Mira Listo, vamos a mirar Muy buena Me encantan esas preguntas Vas perfecto Algo pasa ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que te está quedando muy largo Te están quedando Te estás utilizando Trece de once bloques Que debes utilizar Listo Entonces vas a hacer lo siguiente Si quieres ¿Me pasas el control? ¿Si puedes? Ah, no, no sé No, no sé Creo que sí Pásame el control remoto Ya, pero Listo Entonces ponle cuidado Listo Ya tengo yo aquí el control Entonces Fíjate en lo siguiente Aquí hay dos cosas iguales Las voy a mostrar Mira Esto es igual a esto Mira ¿Está igualito o no está igualito? Sí, porque está igualito Dice avanzar Girar a la izquierda Avanzar Juntar Y girar a la derecha Es lo mismo ¿Cuántas veces se repite eso? Mira Esto está igualito a esto ¿Cuántas veces son estos dos? Pues son dos veces, ¿no? O sea Si tú le dices Repetir dos veces Esto de acá ¿Listo? Te va a quedar más corto Y va a ser exactamente lo mismo Y por último Pones esto ¿Listo? Y listo Dejemos el otro ahí Reiniciémoslo O sea Tú lo tenías perfecto Pero al no utilizar El repetir Te quedó más largo Que lo que deberías ¿Listo? ¿Listo? Ya Ahora le puedes dar Terminar Pero fíjate que era lo mismo Solo que utilicé un repetir ¿Listo? Dale Yo sé que me estabas preguntando Listo Nos vamos Espérate Ya dejo De De Utilizar el control No sé cómo No está Renuncié al derecho El control remoto Listo Listo Perfecto Entonces voy a llamar A los Vuestros chiquilines Porque ya es hora Y Y nos vemos aquí Yo sé que no acabaron todos ¿No? Pero ya nos vemos En la sala principal O sea acá Listo Ya comienzan a llegar En 20 segundos todos Bueno Súper Estuvo increíble Este reto Tenía sus cositas Tenía sus cositas Difíciles Tenía sus cositas Difíciles Así que Tocas tener Mucha Mucha ¿Qué? Poner mucha atención La sala Listo Muchachos Llegamos No se me despiden todavía Yo sé que no acabaron Yo sé que no acabaron Estaba difícil La única recomendación Yo estaba en el 5 Porque Lino me cargaba No, yo ya terminé Ah, súper Charit Ojo Algunos no pasaban Porque me quedaba muy largo Muy largo el reto Recuerden utilizar La instrucción Yo sí terminé Profe Profe El mueve Profe El mueve Era el nivel Más fácil De todos Sí El mueve Estaba fácil Listo chicos Esa es la tarea El último También estaba Súper fácil Profe Esa va a ser la tarea Deberían de una vez Terminar ese reto Para que no se les vaya A perder Y lo Tienen guardadito Y yo en un ratico Ya voy a mandar La asignación ¿Vale? Porque Yo por sí algo Yo por sí algo Le tome su fotocatura Eso Le van tomando fotitos Y ya lo acabaron Si no Acá es la de una Listo chicos Gracias por participar Les mando un fuerte abrazo Profe Dime Eliana Una pregunta Adiós En el 28 días Dime Eliana Se te silenció El micrófono Es que Es que A mí Avanzar Yo En el 8 En el ejercicio 8 Y se me saltó al 9 Pero no hice el 8 A ver Miramos Voy a contestarte La pregunta Antes de irnos Listo Estoy listo Entonces el 8 El 8 es un desafío Entonces este es Uno Un ejercicio de depuración En donde Ah es que tú le dijiste Omitir rompecabezas Te diste clic acá En omitir rompecabezas No Pues nada Para volver Si lo puedes hacer Le diste clic acá Entonces se pasó al 9 Para volver Le das clic acá En el 8 Acá le das clic En el Circulito Y lo haces ¿Cómo se hace? Nada Simplemente Este es de organizar Aquí hay cosas Que Con las que ustedes Pueden Recordar Porque este es de cantidad De bloques Aunque este funciona Es avanzar Recolectar Avanzar Recolectar Profe Es así Avanzar Recolectar Avanzar Recolectar Profe Dime Yo no Profe yo no puedo Profe yo no puedo hacer el rompecabezas Lo intenté Tantas veces No se ven por vencidos Mire aquí está esto repetido ¿Cuántas veces? Avanzar Recolectar Avanzar Recolectar Avanzar Recolectar Tres veces Y ahí se va a ahorrarme un resto Mire Este es uno Avanzar Recolectar Estaba también Dos Tres Luego Profe Dime Yo envié el link por el chat Por si algo No sabe Ah bueno Gira a la derecha Listo Avanzar Dos Entonces avanzamos Uno Avanzamos Dos Y con este me despido porque se nos acabó el tiempo Avanzar Recolectamos Podemos hacerlo Más fácil A uno Avanzar Avanzar Listo Luego Gira a la izquierda Avanzar Uy no hay más avanzar Bueno Me sobraron unos recolectamientos Recolectar Y listo Mire Así se hace este Esa es una manera Pero hay otras Tres veces En el trece En el trece Pero ese no es el más fácil No me dijeron que era el más fácil No Listo Y le dicen terminar Listo Elian Estaba súper fácil Y bueno Me termino con el trece A ver ¿Cómo es el trece? Profe Profe Guau Está tremendo Dime Mira que Mira que En el En el ocho Tú A ti te apareció Recolecta A ti te salió Junta Sí A mí me salió Junta Porque el idioma Dice español España Está acá en español España Y lo pones En español Latinoamérica Mira lo que hay que hacer En este Perilla Hay que avanzar Y recolectar ¿Yo puedo hacerlo? Este claro Te paso el control Pero me voy toquiendo Mira este es facilito Avanzas Y recolectas Tres veces Mira Mira Uno Dos Y tres Listo Manuel Adelante Tienes el control Aunque también Se podía Solo uno Sí Porque es que Ah bueno Este no No tiene límite Listo Emanuel Tiene el control Que me pidió el control Y ahora Ya listo Espera que Emanuel No va a terminar Ya hice yo el primer pedazo ¿Sí o no? A ver Sí Listo Entonces yo ya Recogí los tres primeros Luego gira a la izquierda Listo Sí puedes ponerlo ahí debajo Gira a la izquierda Entonces quedo mirando hacia arriba Y pues Ah bueno Gira a la izquierda Avanzo Muy bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se nos Bueno Se nos Fuimos largos Cinco minutos Chicos La clase Y luego Recolecta Bueno La idea es que no quede tan largo Conecta la integración Muy bien Bueno vamos a esperar Aló Buenas tardes Sí ¿Qué pasó Juan Manuel Inguis? Ah bueno Listo Lo que pasa es que lo puedes hacer más fácil Yo Yo haría lo siguiente Pon el Ese giro a la izquierda Arriba Encima del recolecta Ahí, ahí O pones recolecta Quita ese recolecta Déjalo ahí Déjalo ahí Eso Y Ahí, ahí lo pones Ah claro que Avanza, recolecta Avanza, recolecta Avanza, recolecta Bueno Bueno, nos tomó el pelo Es esta fácil Perillita Listo Y ahí Ahí falta Avanzar, recolectar Avanzar, recolectar Ya no son los que conectar con la pro de Cateri Sí, claro Es que estamos tarde Bueno, ahí ustedes lo hacen Te voy a cortar Juan Emanuel Emanuel Porque se nos acabó el tiempo Compadre Perdóname Ya sé que tú lo hiciste Y sé que Yo cogí todo No, profe Yo cogí No, profe Dime ¿Quién me iba a hablar? Bueno, chao No, profe Dime Dime Yo cogí todas las cositas Las limitas al 13 Sí Muy bien No, profe Gracias Chao Laurita Gracias Dios me los bendiga Chao Chao Mis amores Que les vaya bien No Camino Toil tar